La vida está llena de desengaños Cuando creo que he encontrado felicidad Me sorprende un golpe inesperado Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar Yo no comprendo por qué estas cosas han de pasar Si hoy me siento muy feliz Creo que lo tengo todo Por experiencia no me puedo descuidar Algo me está velando para hacerme fracasar Algo me está por sorprender con el desengaño Desde el caño es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Si hoy es felicidad Mañana puede ser tristeza No me cogen de sorpresa Los cambios que da la vida Mamita Desde el caño es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Así como estoy cantando Desde el caño es el caño es de la vida Amigos míos yo les digo Momentos buenos tiene la vida Pero también se recibe el castigo Desde el caño es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Gente Buscando la felicidad Gente Gente que te persiguen Si dinero tienes Pero si no tienes Pero si no tienes No estás nena Amigos que buscan Lo que le conviene Mujeres que aparentan Sinfatizar Desde el caño es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Mira que te lo digo yo Esa es la pura verdad Tomino, 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 Tomino Tomino, Tomino, Tomino Desde el caño es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad La magia Otra vez Ronald Y mira como dice La vida te da sorpresa Sorpresa te da la vida Ten cuidado con los golpes bajos Porque a la lona te van a llevar Y no te vas a parar Y no te vas a parar Desde el caño es de la vida A mí no me podrán parar Cada día vengo más fuerte Buscando la felicidad Buscando la felicidad Y no te vas a parar Tras de la felicidad Y no te vas a parar Tras de la felicidad A mí no увидen la felicidad